Yo siempre ando atento a todos, wey. Todos valen lo mismo para mí. Un kilo de verga. ¿No es cierto, wey? Ahorita me ando echando unas partidas solitarias. Voy a desbloquear el mapa, haciendo desafíos. Ahorita llegué a top 3 de pura cagada, wey. Me sentía super pro, pero pues ahorita... El principal es hacer desafíos. Para subir el nivel de esta cuenta. Estuvo muy divertida la partida pasada. Ahorita si quieres nos echamos unos duos, ¿no? Como dicen los chavos, ahí unos duos. Pero primero quiero... Dale machín. ¿Ya llevo una hora? Sí, ya llevo una hora en solitario. Ya podría darle cuando yo quisiera, wey. Además deja que me den ganas de cambiar. Haz un bot. Así siempre lo he dicho y a veces los dos me matan, wey. Solo por llamarles bots. ¡Ah, mira un bot! Así. ¿Por qué no me eché el escudo, wey? Pudo haber no sido un bot y me hubiera matado. Yo piro que... No lo pude haber dicho mejor, wey. Acomodarlo así hasta que encuentre otra arma. También puedes completar todo el mapa en combate de equipos. Ah, sí, wey. No sabía eso. Pero casi no jugamos combate de equipos. No le prestamos tanta atención como para jugar arena o... Nadie me preguntó, ¿no? Pero... Sí, nadie me preguntó. Mejor me cae el hocico. Baila... Verga, no me acuerdo en dónde he bailado. Compro objetos a personajes. Usa nevea mientras te deslizas. Salta a través de aros en un vehículo. Terriba pinos... De madera. Cinco. Ahí hay uno. Aquí hay uno. No, pues aquí va a haber bastantes. En este lugar no había ni un solo cofre, ¿no? Voy a llevarme esto para curarme después. Cuando me estén acribillando entre un chingo de gente. Por cierto, pichula... Pichula, no. ¿Cómo dijiste que te llamabas? Fetching en el TikTok. ¿Cómo te digo? ¿Fetching o Witting? ¿O tienes un nombre real que sea menos difícil? ¡Oh! ¿Sabes que si le disparas aquí con un arco... Te dan nueve mil de experiencia. Nueve mil millones de experiencia. El peo es cómo conseguir un arco aquí en el pichy combate normal, ¿no? Dime Fetch. ¿Cómo te llamas? Tu nombre original. ¿Te llamas? Fetch. Ahí sabe. Fernando. Solo he sacado un clip en este... En este... ¿Cómo se llama? En este strip. Y lo saqué yo solo. Pues sí, ¿no? Escopetas ya no. No, basta de escopetas, bueno. Bueno, es que en solitario no hace falta llevar sniper. Pero... ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Yo creo que estaba muerta. Muere. ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, ¿qué sale aquí? No. 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 Mira nomás. Me voy a llevar este. Ah, el sniper. No, güey. Oh, sí. Es que en solitario... Y aparte yo soy muy malo con el... No, 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 no. No me voy a llevar, güey. Espera que me sale una escopeta. A ver. De todos modos, ahí había salido una. ¿Eso qué es? No. Sí, güey. No, no, no. Antes de arrepentirme y decir... ¿Por qué no agarré la escopeta? La voy a agarrar. Para decir... ¿Por qué agarré la escopeta? Prefiero arrepentirme de haberla agarrado o de no haberla agarrado. Dime, Fetch. Emiliano es mi nombre original. Ah, ok, ok. Ah, por eso WT significa Emiliano. No sabes qué decir, ¿verdad, Dani? No. Ja, ja. Es muy sano hablar consigo mismo. Bueno, no para mí. Ah, espérate. Yo tenía que hacer desafíos, ¿no? Bueno, por aquí cerca no. Vamos a ver qué pedo. Ah, sí. El de tirar los árboles, güey. Eso estaba haciendo. ¿En qué juegas? ¿En PC? Sí, juego en PC. En PC, Play o Xbox. Juego en PC. Por eso tengo el modo rendimiento activado. Sí, de ahí me sale pescados. Oh, aquí está la neblina. Tengo que hacerme daño y curarme con esto. Mira cómo hay cofres aquí. Nadie cayó aquí. Más que yo. Oh, no. En realidad ocupo la llama. No lo sabemos, pero igual me van a regresar las balas que gasté. O sea, ese es el truco para que no se te mueve el arma. Qué genial. Mira. La virga, ya me lo sé. Ya soy pro. Ya me puedo considerar un pro. Los pros se llamarán a sí mismos pros. Estaría muy pendejo, ¿no? Es como, ah, es que yo soy pro en eso, güey. No mames, güey. Se supone que la gente te lo tiene que decir, ¿no? Tú te suenas bien pendejo. Pues porque yo también digo que soy pro. Yo en Xbox. Ah, entonces. No vamos a poder jugar porque yo no juego con gente de Xbox. ¡Ve ese cagadero, güey! Puta gente sin qué hacer, güey. Si ya entramos a la escuela. ¿Qué no? Ya se acaban las vacaciones. Puedes estudiar. Y que sean vos los que construyeron eso, ¿no? Soy pro en morirme. Oye, oye. Ese es mi título. No me lo robes. No tenía que hacer ningún desafío con una motito de estas. Ay, güey. ¿Viste lo que hice? Y si solo ahora me amó en el forne. Ah, sí puedo. Yo sé que puedo. No, me lo ganó el pirro. Puto lobo. Gracias, güey, pero pues. Era mi kill. Puto perro ratero. Ahorita te agrego y ahorita vamos a echarnos unos... Unos tubos así bien, bien pros. Ay, ayúdame. ¿Estás seguro que quieres jugar conmigo? Te va a volver loco, güey. Tú vienes del... Ah, pues sí va. Vienes del TikTok. ¿Viste el video que subí ahorita y por eso vienes? ¿Por qué están...? Como que vino gente, lo quiso abrir y se arrepintió. Bueno, sí los abrió, ¿no? Pero no los agarró. Ese güey me sigue viendo. Necesito hacerme daño, chingue su madre, ni modo. ¡Ay! ¡Ja! ¡Qué timing tan perfecto, güey! Justo cuando maté... Justo cuando maté, se... Salió el follow del stream. ¡Ja, ja! Bienvenido con... Con Turnico. Bienvenido al stream. Bienvenido al canal y bienvenido a mi vida, güey. Oh, no voy a decir... ¿A dónde he venido? ¡Ey! ¿Ese güey era bot? ¿O era... No sé. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¿Qué dice? ¿Por qué no me parece conectado? Porque estoy usando otra cuenta. Seguramente me tienes agregado en la cuenta principal. Esta es la cuenta secundaria. Este es el danitete y la otra es danitete sin el... ¡El! ¡Muévete! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué pro soy? ¡Nadie se echa los escudos como yo me los he hecho, güey! Sería buena idea llevarme dos subfusiles. A ver... Nunca lo he probado y siempre lo he querido probar. Y para eso existen las pruebas... Así que si no es ahora, no va a ser nunca, va. Se me va a olvidar. Ah, ah, sí. Sí, güey. Por eso estoy usando mi otra cuenta. Mi otra cuenta secundaria. O sea, que es la cuenta terciaria. ¡No, yo, no! Ya me puedo dejar de ahorrar así. Allá están peleando unos marihuanos, güey. ¿Qué le dije, hecho? De pura cagada. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! Nos mató la pinche caída. Vamos a ver qué traía. Todo por pinche loco, güey. Por construir eso, güey. Si no hubiera sido tan loco, lo hubiera dejado vivir. ¡Épale! Yo iba a decir, quiero saber por qué él sí me da y yo no. Pero ya así le digo bastante, güey. Lo para saber dónde se murió ese hijo de la verga. Ah, seguramente ahí, ¿no? Sí, en cuanto cayó construyó queriéndose salvar al idiota. Pero pues no. ¿Por qué ese idiota si se murió? ¿Por qué allá? Volví aquí. Ahora todos volvieron. Ahora sí es un crossover de verdad. O sea, antes no era. No, güey, la neta yo no aprecio a la gente. ¡Ja, ja! Es que a la verga. ¿Con quién hablo, güey? ¿Qué pedo? No es cierto si los amo yo. Son unas máquinas todos los que están aquí. Primero que nada por aguantar a un pendejo. Y en segundo por aguantar a un pendejo. ¡Ja, ja! Yo no aguanto a nadie, van a decir. Esa canción está ahí, chila. Pero si me pongo a ver cómo se llama, va a valer verga la partida, güey. ¿Vale más la canción o la partida, güey? Ah, la pichirrola, obviamente. Sigues allá, bastardete. No creo, ¿verdad? ¡Oh, ahí está un tonto, güey! Hay que intentarlo. Chingue su madre. No su fusil, ese es lo mejor, güey. Olviden las escopetas, usen su fusil. Recuerden que es la temporada del spam, ¿no? Cuando dicen los chavos. ¡Ja, todo lo dicen los chavos! ¡Qué pedo! Todo para mí, todo lo dicen los chavos. Ah, no, todavía no. Ah, sí, güey, ya te cambiaste el nombre. Ahora eres el chaneque. Chaneque. Chinoque. 425 seguidores, ¿va ya? Superamos el récord del año pasado. En un día. No. No. No veo dónde está. Lo siento. ¡Pinche letrero a la verga, quítate! Alguien sabe cómo quitar esas cosas. Para que no salga así como, especialista. Double kill. Esas tonterías, güey. No sirven para nada. Más para darte... ¿Cómo se llama? Es un personaje que me gusta como que sea... Chino. No me baño desde el año pasado. Neta, güey. Llevas... Ah. Yo también me miré a muerto, güey. Rayos. Tengan mucho cuidado con andar usando sus Spider-Mans. Y creerse proce. Porque luego viene un pendejo y los mata como yo. Lo hice ahorita con el güey que... Se murió de caída la verga. Yo juego desde una laptop. Yo juego desde PC también. Y la verdad eso... No, es que los de PC... Somos muy malos los de PC, güey. Y si tú dices que eres bueno, estás mintiendo, güey. En este arbusto va a haber alguien. Siempre que lo digo, le atino, güey. Oh. Siempre hay una oportunidad para equivocarse, ¿no? Ahí hay un tonto. En esa casita... Ah, no, no es una casita. En esa casita hay un tonto, güey. En este arbusto hay un tonto. ¿Cómo le hacemos? Todos están escondidos. Nadie va a salir. Ya hubiéramos salido todos, güey. Yo daré el primer paso, hombre. Voy a poner aquí cerca de la camion... Voy a poner aquí cerca de la camioneta... Si me matan, revivirme rápido, güey. Me van a matar porque quiero estornudar... Y me va a llegar el güey. Voy a estornudar y no voy a poder apuntar bien... Porque voy a estar estornudando, van a ver. ¿Dónde están, padres? Ih, me hubiera traído una luciérgana, güey. Es que la pinche casita está dentro de la zona, güey. ¿Cómo es de culón el juego, güey? ¿Todavía quedamos los cinco, güey? Nadie va a salir. Todos somos bien culones. Bueno, yo no soy tan culo. Yo no estoy viendo dónde hay gente. Viene un carro, ¿no? Sí. Ese muñeco de nieve suena sospechosamente pendejo, güey. Era yo ese moño de nieve, güey. Queriendo me ver, por hoy me vi bien pendejo. ¿Qué pedo es ese, güey? Ay, güey. Voy a ser muy fuerte aquí. ¿Qué pedo es ese, güey? Tengo que moverme otra vez, no mames. Ya lo vi, güey. Está ahí abajo. Yo levantando la cabeza. Si no gané, ya. Lo hice muy bien, güey. A lo mejor creen que soy un culón por estarme escondiendo, pero pues qué verga. No puedo cambiar el material de construcción. Debo tener cuidado de mí también. Bien. Hmm. Te vi. Pendejo, se ha morido de caída. ¡Qué tonto!